Determinados jugadores en la entrega del Balón de Oro. ¡Adelante, Don Javier! ¡Pasa usted! Bienvenido, Javier Elillo. A ver... Libro, los 360 grados de la comunicación. Este es para ti, Alonso. Cuídamelo. Oye, una cosita muy rápida. El 27 presentamos en Afnac Callao Madrid a las 7 y media. Todos los televidentes están invitados. Los de aquí también, por supuesto. Bueno, haces muy bien en aprovechar estos pequeños minutillos. ¿Algo más que decir? ¿Quieres saludar a tu abuela, a tu prima o algo? Saludo a toda mi familia que me está viendo desde todas partes de España. Hoy, como pueden ver ustedes, tenemos la Feria del Libro en Punto Pelota. Hay libros por todas partes, 360... y todos muy buenos, ¿eh? Bueno, no lo voy a repetir, que tenemos poco tiempo. Venga, Don Javier, colócate ahí y vamos a analizar dos situaciones ayer. La primera, por supuesto, como no podía ser de otra manera, siempre y cuando a Cristiano le parezca bien. Cristiano, ¿te parece bien? Uy, pues no. ¡Sí! Ahí lo tenemos, le parece bien, perfecto. Con lo cual podemos continuar. El grito de Cristiano Ronaldo. ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, una liberación de la presión... ¿Necesitas que te lo ponga otra vez? Sí. Sí. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Aquí lo tenemos. ¡Sí! Vale. Ahora, es que se va toda la presión fuera. Toda la presión que ha estado durante la gala soportando, con ese grito sale. Es una forma de expulsar ese sobrante de energía que tiene. Hombre, pero yo te pregunto, ¿era... ¿El bajón? Pero era el foro adecuado. Tú imagínate que yo, cada vez que voy a empezar el programa aquí, para libertar la tensión, pues decido hacer un grito o una cabriola o algo. ¿Estaría bien? ¿Sería correcto o no? Me acabas de fastidiar. Me iba a ir con un sí, pero bueno, ya. Pues sí, yo creo que sí. Es una entrega de premios completamente informal. Aunque van todos de traje, pero si es que estamos hablando de fútbol. Además, es el rey del fútbol. Entonces, está por encima de todos los que están allí. Se puede permitir lo que quiera. Hombre, pues entonces ya el debate está acabado, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, sí. Vamos a ver. Si se la llega a sacar allí también, ¿no? Después de hacer una afirmación pública, consistente en que piensa ganar cinco balones y estar por delante de Messi. Lo cuenta, dice... Hay mucha gente que se va a poner. Dejar de fumar y no dejar de fumar. Aquí la única constatación es que el único que tiene cuatro es Messi. Yo creo que él lo único que hace con eso es reforzar. Eso es lo único que está constatando. El único que tiene cuatro es Messi. Lo que quiere hacer es reforzar lo que acaba de decir su discurso. Es decir, miren, señores, voy a pelear por seguir mejorando, quiero ser mejor cada día y quiero quedar por delante de Messi y ganar cinco. No, el grito es el mejor razonamiento que lo he escuchado Cristiano en mucho tiempo. La verdad es que sí. Javier, os corroe la envidia. No, ninguna. ¿Sabes? No de comunicación. Es un juego. Pero no olvidéis, además, que es que está Messi también en la sala. Hay una competitividad. Sí, no, mira, perfecto. Vamos a ir a Messi ahora. Me lo has puesto a huevo, Javier. Vamos a ver si tiene envidia Messi o no. Atención. A ver lo que le genera la cosa. Atención. Vamos a ver a Messi y vamos a ver... Tenéis aquí, me tengo que alejar que si no lo veo. Dos reacciones. Esta es ante alguien con el que se iba bien y aquí tenemos a Luis Enrique. Fíjense en las diferentes caras. Aquí hay gesto de... Bueno, para eso estás tú. Cuéntame. Sí, mira, muy fácil. El orbicular, el músculo orbicular del ojo... ¿Perdona, qué músculo? Orbicular. Lo que habla es que suelta el orbicular así muy rápido y habrá que decir que es orbicular. Sí, pero lo tiene mal también el orbicular. Claro. Aparte, el orbicular de la boca, el cigomático, pero fíjate que el orbicular nos va a marcar cuando una sonrisa es auténtica y cuando es falsa, cuando una alegría es auténtica. A ver, esto me interesa. Fíjate, cuando está hablando, cuando suelta la bromita, ¿no?, del FIFA, pues vemos cómo se contrae el músculo y cómo la sonrisa es auténtica. Porque se contrae aquí, ¿no? Hay felicidad, claro. Las patitas de gallo. ¿Eh? Vemos las patitas de gallo. Y aparte ese es un músculo involuntario, ¿verdad? Que no se puede... Es voluntario, o sea, yo puedo forzar una risa auténtica. Vaya, hombre, no me desdigas tú y que he hecho un voluntario. Pero si no conocemos un músculo de comunicación, se va a hacer involuntario. O sea, la sonrisa falsa que nos hacen las personas cuando no nos la creemos... ¿Qué es esta? Bueno, ahí está impasible. Bueno, ahí está serio, ahí hay tensión, pero cuidado, no significa, fijaros que hay tensión, pero es que es el primer vídeo que le ponen, ¿no?, cuando está hablando su entrenador. Es el primero, entra con toda la tensión delante de millones y millones de espectadores. Oye, pues quizá lo que hubiese necesitado Messi es un grito a lo tipo Ronaldo. Si estaba tenso y tú dices que gritar quita tensión, pues igual hubiese... Pero es que se ha mostrado... Eso no puede ser un mecanismo de defensa, porque sabe que el periodista le va a hacer preguntas comprometidas y él entonces se está esperando y por eso va a poner esa cara tensa. Su mecanismo de defensa es la frialdad. Fíjate cómo incluso cuando entra en el escenario vemos cómo se comporta de una manera errática, un poquito patoso a la hora de saludar a la presentadora también. Y eso es el nervio, el estrés. Y de repente... Y de repente... Sí, eso te iba a decir, claro. Eso te iba a decir, claro. Y se puede hacer su grito. Pero fíjate que de repente se encuentra ante millones de espectadores, ¿no?, que le están viendo y le ponen este vídeo. Posiblemente si hubiera sido el segundo vídeo hubiera echado alguna sonrisa. Pues a lo mejor sí. Oye, ya que estás aquí, me estaba diciendo, Kiko, oye, pregúntale por lo bajini, ¿no? Sí, lo del chico este. No, que ya que estás aquí tú has visto moverse a... No me puedo analizar ahora porque estoy riendo. No, no, pero no. Me voy a analizar cuando me da la cara. Pero analízame también el acicante, que es una persona que... Mira, ven aquí un momento. Quiero que me analices rápidamente a los gestos de Jordi Anjoma y luego de Kiko. Bueno, yo de verdad me solidarizo contigo porque lo que tienes que aguantar es tremendo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, está... Pero fíjate que... Dicho esto... Eso verbalmente lo has visto, ¿no? Dicho esto. Ahora, ahora hablando un poquito de... A mí me encanta cómo comunicas porque transmite esa energía, transmite todo lo que estás diciendo, esa fuerza, ese sentimiento. Pero... Pero, 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 tengo que ponerte a pared. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque ya veo que... Me encanta, me encanta, de verdad que me encanta. Bueno, ¿y Kiko? Bueno, Kiko es la tensión pura dentro de un plato de televisión. Estar al lado de Kiko es decir, joder, ¿por dónde me vas a saltar? Que no me ponga en su grupo porque, vamos, me tumba, ¿eh? ¿Y de Hilaria qué dirías? Hilaria, joder, qué fantástico el grito, cómo se suelta. No, pero fíjate, sé profesional, no te dejes llevar por lo primero que te salva. Tú, sé profesional. Esta sonrisa, pues, es sensual, o sea, ¿sí? Sí. Tienes que todo analizarlo. Por supuestísimo, y además la pose, o sea, todo, pero vamos, vamos a ser profesionales. Eso. Me encanta, me encanta. Vale, dejemos a Hilaria porque veo que no te centras. Ballesteros. Ballesteros, bueno, es una persona que me parece de rigor. Me parece que deja un poquito el chance, el humor y todo eso para tenirse a datos y al rigor. Le conozco poquito, le he visto poquito, pero a lo mejor en un futuro puedo darte una opinión. De ti, de mí no te voy a preguntar porque ya no tenemos tiempo. Gracias, Javier. Bueno, gracias por vuestras formas. Gracias, Javier. Una cosa para él. Todos. Pero hay más cosas, más cosas que podemos sacar del Balón de Oro. María, cuéntame cómo han sido los memes, ese alarde de imaginación de la ciudadanía del mundo en general. Bueno, la gente le ha echado mucha imaginación y nos han llegado, pues, bueno, bueno, yo he quedado asustada. El primero es parecidos razonables, a ver, a ver si me lo puedo, mira ahí. Parecidos razonables entre Neuer, Messi y Cristiano con los personajes del Señor de los Anillos. Se comparan a Messi con Frodo. El siguiente, el León de la Metro, con Cristiano Ronaldo, ese rugido. El otro, ponen, se lo quiero dedicar al punto de penalti. Sin él, yo no estaría aquí. Muy bien, muy bien. Me dio hace gracia. El otro, así llegaba Cristiano Ronaldo a la gala de los premios del Balón de Oro. El pequeño Nicolás, no podía faltar, que ha estado en el 2014 en todos los araos. Y por último, el traje de Leo Messi, como siempre, con el personaje de Willy Wonka. Y también tengo tuit, ¿eh? Voy a leerte alguno porque van para nuestros contertulios. Para Jordi, nos lo envía Carlos y dice, eres el mejor saco de boxeo con el que se puede entrenar Kiko Matamoros. El siguiente es para Ballesteros, te lo envía Sonia y dice, ¿qué harías si el Madrid le mete 3-0 al Atlético de Madrid? ¿Te cortarías la barba? Sí. ¿Sí? Lo digo ya. Ya lo hice. Se cortaría la barba, si lo eliminamos. Bien, 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 bien. Y para Hilaria, te lo envía un admirador, te lo envía Marcos y dice, pareces una buena chica, ¿qué haces entre tantas víboras? ¿Tienes novio? ¿Quieres uno? No, no, gracias, no quiero, estoy bien. Vale, y luego hemos recopilado las mejores parodias, así que van a entrar ahora. El ganador es... Cristiano Ronaldo Sí. 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 AHMaARD SI LET'S GO I will always love SI Y dicen SI Y nosotros también hemos hecho nuestra propia parodia porque nuestro reactor, Carlos Garayoa, que es un genio, ha hecho esto y ha quedado muy gracioso. Pues sí que ha dado de hablar el grito de Cristiano Ronaldo. Bueno, ha llegado el momento de que entre Marta Riesco, pero la voy a recibir cantando. ¡Adelante, Marta! ¿Qué tal? Dime qué vídeo has traído hoy y por qué. No sé si decírtelo porque nunca me haces caso. ¿Por qué? Dímelo, dime, dímelo. Te lo diría si me escucharás, pero ¿qué más da si no me haces caso? Pues dale ya, ya lo que quieras. Bueno, ahora voy a dejar de cantar para decir que he ido a la calle en busca del mejor grito a los TR7. Se lo has pedido a la gente. Se lo he pedido a la gente y además le he preguntado a la gente, bueno, vosotros, ¿por qué creéis que hace esto este muchacho? Vale, pero escucha, tienes que dar paso al vídeo haciendo grito tú. Aquí hoy grita todo el mundo. Perdona, pero es que no adelantes acontecimientos. Yo he dado el grito, pero en mi répo, que para eso es mío. Ahí vamos. Si el año pasado Cristiano nos emocionaba con sus lágrimas. Este año... Bueno, este año no sé exactamente qué ha hecho Cristiano con ese grito. Por eso en Punto Pelota hemos querido salir a la calle para preguntar a la gente qué opina de su... Para ti, ¿qué significa ese momento? Ese momento es como que el tanto sacrificio que ha estado haciendo hasta ese momento como que ha dado sus frutos, ¿no? ¡Uuuh! Una maravilla. Una maravilla. Todo lo que venga de Ronaldo, todo maravilloso. ¡Sí! Ese uuuh no lo entendí. Sois torpes. Sois torpes. ¡Uuuh! Lo tenía que hacer desde primera hora. Sorprendente. De corazón, un grito de corazón. De... ¡Uuuh! Es un piedra. Es un piedra, es un piedra. ¡Uuuh! ¿Qué significa el grito que hizo cuando recibió el balón de oro que hizo esto? Mira. ¡Uuuh! ¡Miedo! ¡Qué miedo! Me pareció patético. ¿De qué equipo es usted? Yo soy del Barça. Con lo cual, ese grito no le hizo gracia porque hubiese preferido que el grito lo hiciese Messi. No, no, no. Yo no miro a la persona. Miro en la acción. ¿No viste a Cristiano? No. ¿Te gusta Cristiano? Sí. Pues ayer, te lo explico yo, ayer Cristiano le dieron el balón de oro. Y cuando lo ganó hizo... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pues vaya. Sinceramente, yo creo que lo ha hecho bien por todos los que le llaman chulo. Para que se lo llame con motivo. Sí, yo lo apoyo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Fatal. Fatal. ¿Qué significa ese grito de Cristiano Ronaldo? ¿Qué significa? Pues... Espíritu, buh. Madridista. ¿Eres del Madrid? No, no te pasa. ¡Uuuh! Ay, mi niño, es mi niño. Cristiancito, mi Cristiancito. Bueno, los Opus, como ves en la calle, opiniones de todo tipo. Y a ti, Cristiano, decirte que tienes 12 meses para pensar el nuevo grito con el que nos vas a sorprender el próximo año. Ahora sí, señoras y señores, por fin ha llegado el momento. Llevo todo el programa anunciándoles que tenemos unas imágenes... Unas imágenes que no le importan a nadie, que no dicen nada, que están desenfocadas, pero solo las tenemos nosotros y está Florentino y Cristiano. ¡Disfrútenlas! ¡Andos está, Florentino! Y si alguien tiene a Florentino haciéndonos así, que nos lo mande o que nos lo enseñe. En cualquier caso, gracias siempre por dejarnos estar ahí y por dejar estar ahí grabando todas esas cosas. Pero ha llegado a otro momento muy crítico del programa, siempre lo es. Y eso que siempre o casi siempre viene cargado de razón. Pero antes de eso, tenemos nuestra viñetita que cada día nos dedica Jorge, el gran Jorge Crespo. Ahí la tenemos. ¡Vamos! Está por el cerca, hay muchos puntos de penalti. El pasado domingo, después de derrotar al Atlético de Madrid en la actuación más febril y agotadora de Leo Messi en los últimos dos años, el mejor jugador que yo he visto en mi vida aseguró que no tenía intenciones de salir del Barça. Ni al Chelsea, ni al City. Añadió Messi para alegría de los que todavía no se creen que el próximo año se irá a Inglaterra. ¡Veinticuatro horas después! ¡Veinticuatro! ¡Ni veinticuatro! ¡Veintiuno horas después! Messi vestido de Torrebruno aseguró que su intención era quedarse en el Barça. Pero que no sabe dónde estará el próximo año porque, dijo la pulga, uno nunca sabe lo que puede pasar en el fútbol. Y Messi añadió, no sé si jugará en Ewell's. Lo que me saque de mis casillas es que no es verdad, pobres culés. Messi es un buen negocio para cualquier equipo de fútbol, lo voy a explicar. Messi vale 250 millones de euros. Esa es su cláusula de restricción. Y es natural que no haya un solo candidato a la presidencia del Barça que de cara a la galería no diga que no venderá jamás a Messi. Otra cosa es que paguen la cláusula, al estilo de la de Tiri Bilbao. Bueno, pongamos que alguien, United, Chelsea o Real Madrid, pagar esos 250 millones. La aportación de Messi, un crack mundial a los ingresos del equipo, estaría en torno al 7%. A ese nivel, unos 220 millones de euros durante cinco años. Podría ser más, pero pongámonos conservadores. Y luego los ingresos directos por responsabilización, partidos y venta de camiseta, alrededor de 180 millones de euros. Es decir, en un escenario conservador, la presencia de Messi en un club como el United, el Chelsea o el Real Madrid, no el Ewell's, aportaría alrededor de 400 millones de euros a ese club en los próximos cinco años. ¿No lo ven? Vender a Messi es un gran negocio para el Barça, para el jugador, e incluso un buen negocio para el club que lo compre. Todo lo demás son intenciones. Y de buenas intenciones Messi está empedrado el camino al infierno. Miren el área mulinacci que dice que tiene la intención de dejar de fumar. Miren, antes de que te vayas, hoy gritamos todos. Una, dos y tres. Ahí, ahí, ahí. Bueno, suficiente, rápidamente. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir Fuster? Pues que yo creo que pueda ir con el Chelsea de Mourinho no es descartable, porque ha habido jugadores peores. Incluso esta semana, Víctor Valdés, ¿os acordáis que con Van Gaal tuvo una trifulca y ha acabado fichando por el Manchester United? Por lo cual, yo no lo descarto que se pueda ir. Sí, bueno, a ver, el problema no sería Mourinho, si Mourinho siempre ha hablado muy bien de Messi, y Messi tampoco ha tenido problemas con él. Bueno, ha dicho que era teatrero. Lo que pasa, bueno, sí, hace muchos años ya. Pero yo creo que esa operación, aunque Fuster la ha explicado bastante bien, me sigue pareciendo demasiado complicada. Es que son muchos millones. En total, con fichas todos los años y demás, he leído que se iba casi a los 600 millones. Vamos a ver, Messi tiene que ir a un club donde no... Por ejemplo, el Madrid, yo en el Madrid no lo veo, porque el Madrid, para que fuera el Madrid, tendría que salir de ahí alguien con una ficha altísima, que no va a ser Cristiano Ronaldo, ni va a ser... Y yo eso no lo veo. 250 millones es barato, para lo que se paga hoy por un futbolista. Por los 100 millones de Bale, por los 147 millones de Neymar, etc. Mira, es un precio de mercado, es barato, es muy rentable, lo ha explicado muy bien. Fuster, pues entonces, bueno. A ver, Hilaria. Yo creo que si no hubieran tenido problemas de fichaje este año, Messi ya se habría ido, fíjate. ¿Cómo? Perdón. Que yo creo que Messi ya se habría ido. ¿Que Messi ya se habría ido? Sí, si no hubieran tenido los problemas que tienen de no poder vender hasta enero de 2016, es probable. Yo creo que era su momento. Has de ver, Hilaria, también que el jugador quiere ir a un esquema táctico, a un equipo donde pueda rendir amplio. No, no, no. Es que él no va a rendir en ningún otro sitio como en el Barça, en mi opinión. Que está mal con la directiva, está claro. Que está mal con Luis Enrique, está claro. Pero que tiene escuderos que han sido Xavi y Niest, que le han hecho ser el mejor jugador del mundo, también. Ahora los ve agotados y de sus grupos en el centro del campo. Por lo cual, él mira al juego. Y si el juego no lo acompaña, se irá. Para el Barça es un buen negocio, puede ser un buen negocio. Pero para el presidente que lo haga, yo no creo que sea un buen negocio de cara a la gente. Será un fin como pasó con... Me parece que es su final. Dices el presidente que lo venda. Exactamente. Pero más que nada porque el Barça... El problema es que no lo vas a vender, es que se va a ir. El problema es que va a venir... No, no, pero es que... Es que va a venir... Tienes que pagar la cláusula. No, pero claro. Oye, pero no, por eso se va a ir. Es decir, que no vas a tener opción a negociar. Va a venir... Con jugadores de este tipo, eso no funciona así. Me voy, adiós. Bueno, que no funciona así. ¿Qué pasa con sí? 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 Lo que ha dicho ella, que es que el Barça no puede fichar el año que viene. Es decir, para el Barça es que es quedarse desnudo el año que viene. Para el Barça es una tragedia. Pero, presidenta, es que hagan eso. De poner la pasta en la mesa hay dos, ¿eh? Abramovic y Florentino. Pues ahí lo tienes. No hay ninguno de esos dos. Primero tiene toda la pinta. Es que a mí lo que has dicho me ha dejado inquieto, porque es verdad... A ver si va a ser que Messi está lanzando que quiere irse y no le llega ninguna oferta en serio encima de la mesa. La oferta seria le va a llegar siempre que... No, pero me refiero a una oferta que pague esa cláusula. El Chelsea paga 250 millones. Sí, pero si se los gasta todos los años. Escúchame, es que al final de un momento... Hace una semana estuvimos hablando de esto y la suma total eran los 250 más seis temporadas que eran total 650 kilos. Y luego está el tema del fair play financiero. Lo decía, lo explicaba el otro día el segundo de Mourinho. Es que el Chelsea ahora mismo no se puede embarcar en una operación de esa magnitud. Sí, pero yo les he leído que lo del fair play financiero, en el momento en que... O sea, eso puede saltar por los aires en el momento en que un club importante o algo le interese, ¿no? Bueno, en el momento, este año, el City no ha podido hacer alguna operación por culpa de ese fair play financiero. Y el PSG lo mismo. A mí me gustaría verle en el Madrid solo por verle la cara a... Hombre, hombre, te gustaría porque... No, por verle la cara a... No nos engañemos, un cristiano Messi ahí arriba nos va a llamar. Bueno, un momento, un momento, porque habíamos lanzado una pregunta, la había lanzado María, que era... Si creen ustedes que Messi se irá del FC Barcelona al final de temporada. María, ¿cómo ha quedado la cosa? Pues la pregunta quedaba así. ¿Crees que Messi se irá del Barça al final de temporada? Pues con un 52%, nuestros espectadores han votado que sí. Y con un 48% han votado que no, que no se irá. Bueno, pues solamente me queda irme a publicidad siempre y cuando a Ronaldo le parezca bien. Cristiano, ¿vamos bien o qué? ¿Si nos vamos a public? ¡Sí! Bueno, pues nos vamos a public. Volvemos enseguida. Ya está aquí. Descubre las nuevas zapatillas de Pizza Alkelme. Tú pones la garra. Nosotros, todo lo demás. Hola, hoy os hablaré de las TIC, o sea, de tecnología de la información y la comunicación. Y es que en Gas Natural Fenosa ya llevan 11 años haciendo actividades TIC sobre la energía dirigidas a alumnos de 11 a 18 años. La iniciativa se llama Aula de Energía y es un portal que permite conocer las diferentes fuentes de energía trabajando online con otros centros. El objetivo es que los chicos adquieran TIC más eficientes como apagar las luces cuando salen de una habitación o cerrar el grifo cuando se cepillan los dientes. Es una información de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todos los inversores sois como dos gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Field Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en fieldcapital.com Es la mañana de Federico en Intereconomía Televisión. La tertulia política más influyente de la radio ahora en televisión. Federico Jiménez Losantos y sus prestigiosos colaboradores son sin duda la mejor forma de informarse a primera hora. Es la mañana de Federico en Intereconomía Televisión. Más información. Descubre las nuevas zapatillas de Futsal Kelme. Tú pones la garra. Nosotros todo lo demás. Quédate, quédate en punto pelota. Quédate, quédate esta noche con nosotros. Quédate, ya está aquí. Bueno, pues ya estamos en la parte final del programa. Nos quedan ya poquitas cosas en el pincero, pero no por eso poco importantes. Todo lo contrario. Muy, muy, muy importantes, ¿verdad, Jordi? El informe para dejar constancia de que Zubizarreta no ha sido el único pecador en cuanto a fichajes. Porque tú ya estás harto, ¿no? Sí, porque realmente se la ha criticado mucho, pero en todas las épocas ha habido fichajes que han sido un fiasco para los clubes. En sus arcas y en rendimiento. Bueno, pues enseguida vamos con ello. Pero antes, momento play. Tu tienda de videojuegos.com patrocina esta sección. Si pagas más por tus juegos, es porque quieres. Bueno, pues ya estamos aquí. El momento play del día de hoy. Ya lo sabéis que si queréis venir aquí a participar es muy sencillo. Participa.pelota.es. Y bueno, tenemos aquí dos concursantes. ¿Cómo te llamas? Yo, Miguel. Miguel, periodista deportivo. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por dejarme venir y a ver si echamos aquí un partidito. ¿Y qué equipo eres? Eh, no debería decirlo, pero soy del Madrid. Vale, del Madrid. ¿Por qué no debería decirlo? ¿Por qué no debería decirlo? A ver, se supone que debo tener objetividad, ¿no? Aunque carece... Bueno, y por cierto, pensaba que era una chica porque tiene perfil de chica en el Facebook y de repente se presenta esto. Levántate. ¿Cuánto mides? Mido casi dos metros. Dos metros de tío. Bueno, a ver si fichas por algún equipo. Víctor, no soy pivo del Real Madrid porque no quiero, pero podría serlo. Pero le habías explicado que era partidas de play, que no hacía falta que viera la chica. ¿Apinar de play o buscar chica? Lo que quieran, ya lo sabes. Yo me ofrezco para las dos cosas, lo que se perfiere. Bueno, pues nada. Vamos a ver cómo juegan a la play, ¿vale? Venga, arrancando en 3, 2, 1. Bueno, pues que gane el mejor, luego lo vemos. A ver, Jordi, ven aquí encima. Bueno. Tú estás harto ya. Yo realmente... Harto de ir por la calle y que te señalen y que te digan. ¡Douglas! 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 ¡Bermaelen! ¿Quién es Douglas? ¿Qué pasa con vuestros fichajes? ¿Ya has decidido tomar cartas en el asunto? Por lo cual es lo que diré, en los clubes españoles ha habido muchos ojeadores, ha habido clubes que han acertado, otros que no. Yo creo que clubes que han acertado al 90% solo tenemos a Monchi del Sevilla, que no ha fallado nunca, diríamos, o en pocas ocasiones. Y el Madrid también tiene sus fiascos. Sus jugadores que realmente no rindieron, que fueron poco productivos para el club y que se gastó mucho dinero. Yo he traído una lista de cromos, como siempre dice Kiko, sucios. Hoy son cromos sucios, por el rendimiento. Mira, yo voy a hacer una cosa, si no te importa, Kiko. Como sé que cuando Jordi entra en la acción, acabas levantándote, levántate ya, déjame que me siente yo. Pues mira, vas a estar más cómodo. Con tu permiso. Y yo también, porque me voy a reír un rato. Esa es la cosa. Bueno, empezaremos hoy a ver si puedo argumentar, a ver si tenemos la suerte hoy. Bueno, a ver. Empezamos por Canabal. Vino del Mérida, por 800 millones, que en el año 1997, las dos siguientes ligas las ganó Van Gaal, si os acordáis. Se le conocía por el espárrago, medía metro 95, decían que era un gran cabeceador y marcaba goles, y fue totalmente un fiasco, jugó solo. Perdona, ¿cómo se le conocía como el espárrago? El espárrago. No debutó ni en el Real Madrid, por lo cual ni lo probaron. Lo cedieron luego al Valladolid, que estuvo 15 partidos, marcó solo un gol, y ya fue al Alavés que empezó por su ocaso, la carrera, y fue en segunda ilusión. O sea, primer fichaje. Esto es una cosa absurda, ya. O sea, si ya empezamos así, o sea, Canabal. Canabal el hombre, que además creo que venía del Albacete, ¿no? Venía del Mérida, por favor. No, pues te quiero decir que no me acuerdo. No, no, venía del Mérida. Por cierto, recado. Me han filtrado los de redacción, que algunos dicen que no sé de fútbol. Bajar aquí y contarlo. Decídmelo en la cariña. Bueno, venga. Que Jordi, Andrés. Jordi, déjanos asuntos. Aquí, aquí. Canabal, efectivamente, Canabal fue un hombre que se fichó para ver las posibilidades que se tenían, porque había muchas expectativas puestas. Incluso el Barça estuvo detrás de él también. No es verdad eso. El Barça estuvo detrás de él, por eso lo cogió el Madrid. Se le suplió para ser el suplente de Zucke. De Zucke. Perdona, déjame acabar. El suplente de Zucke. Woodgate. Pasamos a Woodgate. Llegó la temporada 2004-2005 del Newcastle. Valió 20.000 euros. Perdóname, que Fernando ha dicho... Sí, que ese es un Vermeilen porque venía lesionado. Es un Vermeilen. Sería más o menos un fichaje muy parecido. No venía lesionado, se lesionó aquí. Y fue una historia... Bueno, en su primera temporada no jugó ni un partido. Ni uno. Ni uno, ¿eh? No se estrenó. Me interesa lo de la cosa psicosomática. El señor fue una cosa psicosomática, sí, como le ha pasado a muchísimos jugadores. Le pasó a muchos jugadores que la responsabilidad... ¿A cuál, a cuál, a cuál? Pero el chico, a Hagi, le pasó a Prosineki, le ha pasado a este hombre, le ha pasado a muchísimos... Pero jugaron a algún partido. Este estuvo en el Díaz de Zucke. A muchísimos jugadores de fútbol. Este señor era un grandísimo jugador de fútbol. Pero no hicieron cargador. Un grandísimo jugador. Venía también de polémicas de la Premier por beber... Bueno, ahora este... El tema socio no lo sacaré, pero es igual. Ya venía con un expediente de X que de un Jordi se ponía las manos. A ver si aprendes algo de fútbol. Bueno, no, no. Lo que aprendemos es que jugó la siguiente temporada 10 partidos marcando 3 goles en propia puerta. O sea, se le da muy bien. Siguiente jugador, por favor. Que Fernando, que tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso. De los mejores centrales de la época... Sí, él va diciendo cosas. Pero bueno, ya lo entendemos y lo dejamos decir. Mambo Pézcovi. Hombre, es Mambo. De la Estrella Roja se decía que era Maradona de los Balcanes. Hay que tener valor para decir eso. Solo jugó 5 partidos esa temporada. Ni se estrenó. Fue cedido al Sevilla. Hubo 8 partidos. Metió goles. ¿Sabes dónde acabó jugando este señor? En el Flamengo. ¿Y elegido qué? El mejor jugador de la Liga Brasileña. En la Liga Brasileña que Romario con 38 años seguía marcando. Allí no jugaba nadie. En la Liga Brasileña no juega nadie al final. Pero si juega Romario con una pierna cansada. No me que haces el ridículo. No, no, no. El ridículo es tú diciendo apelativos, Kiko. Yo hablo de fútbol. Que haces el ridículo. Enfermo, ridículo. Habla de fútbol brasileño. Habla de tácticas. Que vienes aquí con apelativos. Luego, los enfermitos del Madrid Twitter. Qué bien, Kiko. Qué bien, Kiko. Si no entes nada de fútbol, si estás descalificando, si estás descalificando, si estás descalificando el fútbol brasileño, demuestra que no tiene ni puñetera idea de que va. No, estoy descalificando que tiene un control técnico. El fútbol brasileño, pero físicamente está por debajo. Ahora entra Romerito ya de una vez. Bueno, Tomás Gravesen. Gravesen, Gravesen. Tiene este. Que este, por cierto, tiene un parecido a él. Son parecidos. Por lo cual, Tomás Gravesen, son parecidos. Sí. Un futbolista que venía profesional, pero que era para mí un amateur y un bluff insertado porque no jugó nada. Nada, se le pilló, se le pilló videos hot, tocándose calientes. Imagínate lo único que dió este hombre. ¿Perdone, qué has dicho? No, se le pilló en internet lo único, videos tocándose calientes hot, que es lo único que dió que hablar. O sea, un baño, vamos. Eso es, eso es, eso es, eso es. Solo un detalle por curiosidad. Sí, sí, en una mesa, mirando un ordenador y raca raca la cigala. La cigala, la cigala. La cigala raca raca, la cigala. Pedra y Spasic, por favor, que el que viene ya es un figurillo. Pero, Pedra y Spasic, para lo que costó, fue un jugador que dio un rendimiento extraordinario. Sí, no jugó. Ah, Gravesen no jugó. No jugó. Pero, chico, tú qué fútbol has visto. Pero, chico, pero si jugaban en medio pivote defensivo y estuvo el suplente. Bueno, pasamos a Pedra y Spasic, a ver si lo puede defender. Pero, tío, es que lo trates ya. Sí, que estoy enfermo. Que lo trates. Estoy enfermo, Pongo. Que lo trates. Sí, sí, sí. Estoy de manicure. A ver, venga, sigue. Un diván, por favor. Mira, el Pedra y Spasic. Un diván no, una camisa de fuerza. El Pedra y Spasic fichó por 200 millones de la época. Hablamos del año 91, o sea, que era un fichaje costoso. Jugó de central, marcó cuatro goles en propia puerta en diez partidos que jugó en tres temporadas. O sea, que también estaba lesionado. O diez partidos y maravilloso. A le gusta fichar los lesionados. Aquí tenía 28 años, aunque parezca que tenga 40, pero tenía 28 años. Luego pasamos al Birbalic, que era otro también, que vino a precio de oro. Este sí que fue caro. 21 millones de euros. Este fue bueno. Este fue caro, digo. Tenía del Fenerbahce, con un bagaje goleador, jugó solo once partidos, marcando un solo gol. Fue como comprar unos Kelvin Klein y que tenían unos calzoncillos del mercadillo. Unos Kelvin, yo creía que unos Kelvin. Luego pasamos a Fouwer. De calzoncillos a menos. Los Kelvin no son los grados, ¿no? Nunca los he comprado, vengo de Cataluña. Fouwer, este también fue un figurilla. Vino del West Ham, se pagó un millón de euros ya que era una cesión. Se le quiso recomprar a final de temporada por seis millones de euros y solo jugó tres partidos. Vino lesionado y vino bajo el rumor de que podía haber cobrado comisión la directiva por su fichaje un poco rocambolesco y extraño. Podía haber cobrado comisión la directiva y se dio un millón por el traspaso. Hombre, y no hay... Por la lesión. Chico, pero de verdad. 100.000 euros no se puede pagar. Pero tú, si bastante suciedad tenéis, que tenéis un presidente en la cárcel, otro que se va a ir y el que está ahora que también va a ir para el otro. Lorenzo Sanz jugando a las tumbas, cartas. Lorenzo Sanz jugando a las cartas. Habla de los directivos, de Lorenzo Sanz, de Calderón, hablamos de Calderón. Entonces se ha puesto un millón de euros. Pero están limpios. Chico, no están limpios los presidentes de Madrid. ¿De qué hablas? 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 El último ya, que es Caca. Yo lo que sé es que Caca está en la cárcel. ¿Eso es lo que hablas? Bueno, Caca. Eso es lo que sí. Pasamos a Caca, costó 65 millones de euros. Vino como una persona religiosa, familiar que va a reundir. Espera un momento, Jordi, ¿qué? No, 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 después de Caca, sí. Vino como que era un religión que no iba a faltar el creyente. Vino como una persona religiosa. No, no, no. Que sí, que sí, que sí. Se iba a fundar una iglesia evangelista. ¿Una iglesia evangelista? Hombre, te lo estaba diciendo él. A ver, qué se lo digo. ¿Qué iba a fundar este buen chico? No firmaron un futbolista. Mira, si aquí está haciendo ya. Una persona religiosa. No, pero muy buena persona. Bueno, 65 millones de euros de 170 partidos jugosos. Son los 60 adjudicándose a una sola liga en cinco años. El fichaje más costoso por lo que dio y produció. Era lo que digas que vio. A ver. Me falta el win con que me falta. A ver un momento, Hilaria, ¿qué querías de coger? No, yo tengo otro, aunque Kiko me va a dar pa'l pelo. Ayúdame hoy, a ver. Sí, te ayudo, porque te veo ahí un poco. Michael Owen, ¿no? Michael Owen, ¿no? Se salió, se salió. Michael Owen jugó un año, me parece, uno o dos años. No me acuerdo ahora muy bien, creo que. Y además se llevó el Balón de Oro. No, vino con el Balón de Oro. Ah, vino ya directamente. Se salió, se salió y además Cristiano Ronaldo y todos los jugadores del Madrid, eh, Cristiano, perdona, Ronaldo Nazario, Guti, yo con todos los futbolistas del Madrid que he hablado de la época, le consideran un jugadorazo. Y además lo le dio un de hecho. Eben Lieber, fue el rendimiento. Hacía, dice, te mirabas, sabía dónde le ibas a poner el balón. Era fabuloso. Michael Owen fue un fichaje fabuloso. Se fue porque había que traer... No, si nos hemos dejado Ricardo Rocha... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Nos hemos dejado... Ricardo Rocha. Pero tú has visto fútbol, chaval. Pero tú has visto jugar a Rocha. Bueno, en vez de... Rocha se metió dos goles... Estoy deseando que llegue la semana que viene para ver qué informes detrás, porque la verdad es que te lo juro mucho. Yo no lo tengo pensado ya. Así como... El de la Masía, Masía contra Fábrica. A ver cuál es el equipo que ha subido a más jugadores y han sido más productivos. Pero si sois unos golfosos hombres y no os deja pinchar en un año por toda la guarrería que hacéis con la Masía. Bueno, perdón un momento, porque tengo dudas ahora mismo, no recuerdo bien dónde tengo que ir, pero menos mal que tengo aquí a Cristiano. Cristiano, ahora toca momento play. Cristiano, ¿toca momento play? ¿Sí? Pues bueno, momento play. ¡Sí! Pues claro, momento play. Pongo el tema de Japi para relajarnos un poco, porque está aquí el ambiente un poco caldeado. Nicolás el Grande, ¿qué ha pasado? Es que Benzema es malísimo. Así es imposible ganar nada. La gente no se mueve, no corre, no hace nada. Ha perdido 4 a 0. Y bueno, por cierto, rápidamente, ¿quién tiene razón, Kiko o Jordi? Bueno, yo estoy con Kiko, aparte porque me gusta defender pleitos pobres. Porque ¿quién no recuerda a Gravesen diciéndole a Canute que si la sangre era suya? Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias. Tu tienda de videojuegos.com patrocina esta sección. Si pagas más por tus juegos, es porque quieres. Bueno, solo me queda saber una cosa más. Voy a volver a preguntarle a Cristiano. Cristiano, ¿lo hemos hecho bien hoy? ¿Te ha gustado punto pelota? ¡Sí! Gracias. Pues dicho esto, ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen. ¡Ay! Ha ido descoordinado, ha ido descoordinado. No pasa nada. Me tengo que despedir de todos ustedes, pero no se preocupen, no sufran, porque solamente será hasta mañana. En InterEconomía, a las 9 de la noche. Y si lo quieren ver luego, más tarde, pues a las 12. Con sus cañitas y con vuestro aperitivo. Por favor, poneros todos de pie, que ha llegado el momento del baile y la despedida. Hasta mañana. Sean ustedes muy felices. ¡Adiós! Ya está aquí el mejor punto pelota. Hemos vuelto con más fuerza. No te vayas. Quédate. Quédate. Quédate en punto pelota. Quédate. Quédate. Esta noche con nosotros. Quédate. Ya está aquí el mejor punto pelota. Hemos vuelto con más fuerza. No te vayas. Quédate. Descubre las nuevas zapatillas de Futsal Kelpe. Tú pones la garra. Nosotros, todo lo demás. Bienvenidos a este telediario de Intereconomía. Contándoles todo lo que ocurra en España, en el mundo. Minuto a minuto, segundo a segundo. En un minuto puedo contar de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Daopi. Fasana. Burte. Puyol. Bueno, estamos ahí investigando a los Puyol. Ahí está la cámara. Ahí estamos en directo. No, no. Jefe, ¿qué tal? ¿Qué se ha muerto, Botín? Lo he visto esta mañana así, con pesar, además. Hay seis millones de paisanos en la cola del INE. Desde aquí le contamos, minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que pasa en el mundo y se lo interpretamos, analizamos, comentamos. Nosotros volvemos mañana a Esparta, Gonzalo Vanz, Beatriz Rojo, si Dios quiere. Gracias. ¡Gracias!